muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches gracias a todos ustedes que están aquí para acompañarnos en esta transmisión del seminario teológico querigma hoy en este día nos encontramos en compañía del doctor bernardo campos y el doctor salazar que vamos a estar hablando sobre el próximo curso doctoral este que va a iniciar el 4 de enero del 2021 antes de presentar al doctor salazar el doctor bernardo campos que nos puede comentar acerca de este programa doctoral bueno que ha sido un éxito porque no esperábamos tener una buena cantidad de estudiantes y por lo menos la mayoría de los estudiantes ha comentado su satisfacción con el programa y sus deseos de continuar en terminar el trabajo doctoral de hecho muchos ya ya tienen avanzada la tesis han trabajado muy bien su proyecto de tesis y ya están en toda la bueno full redacción en este momento así que bueno es una buena noticia por lo menos para américa latina tener este programa doctoral con la universidad pues martin luther king de nicagua amén amén muchas gracias y con nosotros está también el doctor daniel salazar que es un amigo de muchos años de nuestro decano académico el doctor bernardo campos así que el doctor salazar bienvenido nos gustaría que se presentara y nos dijera un poquito acerca de su persona para que podamos conocerlo mejor muchas gracias por esta oportunidad que le brinda el seminario perigmas gracias por la incorporación a la plana docente como en la materia de teología de los salmos es sí eso eso que dijiste anteriormente que con el doctor bernardo campos nos une si una amistad de no quiero decir cuántos años hay porque uno se deprime no mejor si ese no ya estamos viejos bueno gracias a dios soy pentecostal soy casado mi esposa soy la paredes tenemos tres hijos la mayor elisabeth la segunda natalín el tercero israel no gracias a dios los tres tienen su formación académica son profesionales y por mi parte yo nací en un lugar evangélico entonces digamos nací y no sabía de qué me convertí directamente entré a la iglesia y este tanto tanto amaba la iglesia que mi pastor un día me dijo que no tenía que convertirme cada vez que haya llamado porque cada vez que ha habido un llamado yo en raíz me convertía porque claro yo escuchaba quienes quieren servir al señor quienes quieren entregarse al señor llega su vida al señor y yo lo quería hacer entonces este un día y me explicó no no que ya ya está bien compartido bueno está bien y después pasé a terminé mis estudios secundarios hice mi servicio militar y de ahí salí con una experiencia tremenda de vida que el señor me dio y terminé buscando el seminario evangélico de lima universidad el cel y donde tuve ahí el privilegio de conocer algunos grandes amigos entre ellos el doctor Bernardo Sánchez obviamente que terminaron su bachillerato luego seguimos cada uno por su camino, su ministerio y bueno estoy trabajando con algunas iglesias en algunos programas que lamentablemente por el COVID se cerró la facultad de teología en ICD donde yo había empezado a dar clases no pero sigo con el ejército salvación así que a grosso modo y a grandes pantallazos ya he contado casi casi 45 años de mi vida wow fantástico según yo he escuchado este conozco a varios graduados de ICD y varios me han comentado que entrar a ICD y graduarse de ICD era más difícil que entrar al cielo por la exigencia académica que se brindaba en esa institución es cierto, es cierto, mucha exigencia académica cuando en mi inocencia yo le dije a la plancha de doctores que yo no voy a hacer griego yo solamente quiero hacer hebreo me dijeron que el doctor de ICD no es doctor de media biblia sino de biblia entera y que tenía que hacer tantos créditos de griego como de hebreo y el hebreo cuando recién entramos ya yo conocía un poco de hebreo y griego por supuesto cuando entramos me acuerdo que tenía exigencia hacer una especie de un seminario intensivo de hebreo que se llama el intensivo de hebreo que era todo marzo eran seis horas diarias, seis horas diarias de invertir o no los invertir en hebreo para después de hacer cinco años de licenciatura cuatro años, cuatro años de análisis geográfico, gramática, etc. tanto de griego como de hebreo los últimos años que era ya la tesis, recién uno podía desprenderse de un idioma u otro en realidad los idiomas eran lo más difíciles de ahí, ¿no? aparte de la filosofía y la teología que también tenía los suyos, también tenía los suyos, ¿no? sí, pero es cierto, era muy exigente, muy exigente fantástico, fantástico bueno, vamos a arrancar con una pregunta de mi parte y es sobre el curso de teología de los salmos que usted va a estar presentando y la pregunta que yo quisiera hacerle es ¿qué son los salmos dentro de la literatura bíblica? ¿cómo podríamos clasificarlos? o sea que algunos los clasifican como libros sapiensales pero también tenemos otros que lo consideran como profético debido a que miran a David como profeta y especialmente por el carácter mesiánico del libro entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer qué tipo de literatura encontramos en el libro de los salmos? bueno, los salmos ha sido muy difícil catalogarlos porque tienen un espacio casi de mil años de formación en la cual uno puede entender que mil años de formación han entrado muchas personas, muchos poetas con diversas experiencias, diversas experiencias, ¿no? y no solamente diversas experiencias, sino diversas estadías de la historia las experiencias de cada poeta respondían al tránsito histórico en el que estaban viviendo por eso los salmos tienen una diversidad de maneras de clasificarlos, ¿no? y ahí entran entonces a tallar el concepto de género de género literario Sí, hay diversos géneros uno que clasificó muy detalladamente fue Hermann Bunker clasificó los salmos que dio un patrón un patrón de clasificación que sirve aún hoy para los estudios de los salmos, ¿no? si bien es cierto, han encontrado algunas variaciones algunas especializaciones de estudio de los salmos han encontrado otro tipo de género pero siempre están dentro de los géneros a nivel general que ha dado este Gungel y ahí tenemos entonces las oraciones ¿no? o los texilín, oraciones o los himnos, los tánticos que son los texilín tenemos pues lamentaciones lamentaciones individuales lamentaciones grupales ¿no? tenemos los salmos los salmos aleluyáticos aleluyáticos se le dice sencillamente porque este al en los primeros versos se intima al lector por decirlo así se intima o se se le lleva se le conduce con cierta este carga de orden de alabar al Señor entonces aleluyáticos aleluyáticos ¿no? y así hay muchos salmos también tenemos los salmos de maldición o de impecación son pocos pero los hay los hay ¿no? que se convierte al inicio esta diversidad de experiencias de estas personas estos poetas lo llevó a expresar estos salmos a través de los salmos eso quiere decir que los salmos obedecen a la dimensión religiosa del ser humano ¿no? esa dimensión religiosa que absorbe distintas situaciones de vida y en este caso estos salmos que se caracterizan porque son imprecitorios o de maldición que les dejan traslucir esa experiencia tan este dura que pasó especialmente el pueblo de Israel en circunstancias del exilio ¿no? y así eso es en síntesis una síntesis muy apretada parte de los géneros literarios ¿no? Daniel gracias por esta información eh Daniel eh sabemos que el libro de los salmos es una recopilación de cánticos de diversas épocas eh de qué épocas estamos hablando por ejemplo los cánticos el cántico de Moisés es muy atrás luego hay otros salmos de Asaf en fin de otras épocas del rey David que ya es otro periodo es decir eh como podría se se divide en partes los los salmos ese salterio sí al inicio dijimos dijimos que el salterio ¿no? es una forma llamada el libro de los salmos este tiene más o menos eh un espacio de mil años de formación mil años de formación de ahí que entra Moisés el salmo de Moisés hay un solo salmo pero bueno estamos ahí ¿no? eh hay los hijos de Coré los hijos de Asaf cuando se dice los hijos de Coré los hijos de Asaf no se está pensando en Coré y Asaf sino en la escuela en la escuela sálmica que dejaron esos grandes personajes pero para que ellos dejen esa escuela que se llama los hijos de significa que Coré y Asaf fueron salmistas de hecho de mucho renombre de mucho impacto que generaron escuelas tras de ellos ¿no? eh sí pero la clasificación en este caso de los salmos no no obedece a un criterio histórico no obedece a un criterio histórico ¿no? eh el criterio es más literario ¿no? así tenemos nosotros los salmos de cinco cinco libros o cinco tomos si queremos ¿no? con un contenido específico en cada de salmos en cada libro el primer libro lo tenemos del capítulo hasta el capítulo cuarenta y dos luego viene del capítulo perdón perdón salmo cuarenta y tres no capítulo salmo cuarenta y tres hasta el salmo setenta y dos después del salmo setenta y tres hasta el ochenta y nueve del ochenta y nueve hasta el ciento seis y del ciento siete hasta el cincuenta son los cinco libros que están clasificados no por criterios históricos sino por criterios literarios porque al final de cada libro ¿no es cierto? de esos cinco hay una 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 doxología una alabanza a Dios amén amén a Dios al eterno Dios entonces eso es un criterio literario para poder dividir el salterio en cinco todos así teniendo presente que este es interesante que los dos primeros salmos no tienen un ínsipe no tienen un un título tal igual que los cinco últimos salmos no lo tienen tampoco ¿no? eh es interesante que al final el salmo ciento cincuenta es una invitación a adorar y alabar a Dios ¿no? termina con una alabanza general a Dios se le invita todo lo que respira todo lo que respira exacto está bien tal cual todo lo que respira alabar a Dios ¿no? o sea no se contenta con decir que fulano con arpa con címbalo con tambores total todo lo que respira alabar a Dios entonces con eso cierra y al cerrar el salmo o mejor dicho los que redactaron finalmente el salmo al poner ese salmo allí con esas características nos están diciendo que el contenido total del salmo sea cual fuese de dolor llanto queja venganza eh eh maldición debe determinar siempre todo un acto de alabanza al Señor ¿no? eso es algo interesante ¿no? claro y que puedes decir perdone doctor Escudero le quito su lugar de repente eh te toca después este que puedes decir del salmo 119 que es todo el alfabeto hebreo ¿no? interesante ese salmo ¿no? es un salmo eh un acróstico ¿no? se llama acróstico porque toma como bien lo dijiste las letras del del alfabeto del alefato hebreo ¿no? y construye cada verso el inicio de cada verso con la letra correspondiente en orden alefático ¿no? alfabeto sí tal cual tal cual ¿no? entonces si uno no conoce medianamente un poco el hebreo se pierde la belleza retórica ¿no? del salmo se pierde la belleza retórica pero en cuanto al contenido es todo una alabanza a la palabra de Dios ¿no? ya sea como mis votos los mandamientos ¿no? los mandamientos de Dios la palabra de Dios la regla la regla en fin el camino ¿no? este cuando se habla del camino está hablando de las órdenes de Dios para la conducta humana ¿no? así que es cierto es un salmo muy muy diría con mucho contenido teológico relacionado a la palabra de Dios y todo lo que uno pueda desmenuzar de ella el poder la capacidad de de redención de la palabra la capacidad de guía de iluminación de la palabra que está precisamente en el salmo 119 ¿no? una joya la literatura muy bien doctor escudero su lugar su micrófono está su micrófono está apagado doctor escudero perfecto gracias debido a esa gran diversidad este a histórica este y de carácter que tiene el libro de los salmos ¿cómo es que debemos de interpretar los salmos? ¿cuáles serían las metodologías hermenéuticas este para acercarnos a hacer una exégesis apropiada de los salmos en medio de esta realidad? la pregunta abarca varias varias este traspasa varias lo que se llama fronteras cuando al final dices para esta realidad ya estamos hablando de una relectura de los salmos cuando hablamos de la interpretación misma de los salmos entonces estamos hablando de la exégesis especializada entiendo que la exégesis es hermenéutica pero especializada en literatura pero la exégesis primaria tiene que ver con los elementos ya conocidos por todos nosotros y por la gran mayoría del público quizás que se ciñen estrictamente a la gramática no a la gramática pero con los salmos tenemos ciertas dificultades porque la gramática obedece al espíritu poético entonces vamos a tener que encontrarnos con alegorías con tipología simbología este en fin una serie de elementos que hacen que hacen a la poesía aparte de entender que la el genio genio el elemento crucial el eje en la cual se ensambla todo todas las los salmos es el conocimiento que debemos tener sobre los paralelismos o el paralelo hebreo varios tipos y subtipos paralelos entonces cómo hacer hasta hace un tiempo algo especial también no podemos olvidar el aspecto histórico el aspecto histórico de los salmos pero para aliviar un poquito el peso como les digo a veces a mis alumnos los salmos los salmos tienen la ventaja que se liberan en cierto modo se liberan de las de las coyunturas de los condicionamientos históricos porque lo que canta no es tanto el aspecto histórico sino lo que el aspecto histórico produjo en el alma del orante si es de dolor alegría pena tristeza irritación esos elementos están presentes en toda la historia de la humanidad y en todos los pueblos entonces quien lee un salmo así inmediatamente va a ser una especie de enganche semántico con lo que el salmo quiere transmitir más allá del conocimiento histórico que pueda estar este digamos trasuntando en el salmo pero es importante el elemento histórico para poder no solamente este percibir el dolor del del orante o la alegría del salmista del poeta sino también para poder desarrollar con mayor exactitud aquellos elementos históricos por los cuales el poeta o canta o llora entonces esos elementos históricos que muchas veces hoy en día se ha perdido de vista porque en aquel entonces determinados elementos históricos que hace que el poeta llore o explote de alegría hoy quizás pasan desapercibidos y eso y eso hay que saber rescatarlo entonces con un estudio histórico de los salmos entonces ahí se me ocurre una pregunta Daniel qué lugar debería ocupar la liturgia cristiana dado que los salmos un cántico y el apóstol Pablo decía a los corintios que hay pues hermanos cuando reunimos si alguien tiene salmo un cántico o tiene doctrina o una palabra profética qué lugar debería ocupar los salmos en la liturgia cristiana pero con una salvedad hay iglesias que sólo quieren cantar salmos o por lo menos eran las que sólo querían cantar salmos y no querían cantar ninguna otra cosa más ningún canto nuevo digamos así ahí tengo yo algún algún problema en el sentido de pensar si debemos nosotros repetir los salmos o repetir la experiencia del salmista de tener un encuentro con Dios de aproximarse aproximarse a la historia de la vida del pueblo de Dios y entonces alabar y entonces cantar o entonces expresar sus sentimientos ¿no? para reproducir la misma experiencia del salmista del antiguo testamento o debo literalmente a pie juntillas decir recitar el salmo tal cual aun cuando no tenga nada que ver con la realidad actual claro de una opinión aquí estamos hablando de dos dos campos dos ámbitos uno el ámbito académico en la cual la formación tiene que pasar por todo lo que hemos dicho ya y el otro es el ámbito pastoral en el ámbito pastoral entonces yo tengo que poder ya en el ámbito en plena relectura del salmo embeberme del salmo como pastor o líder de la iglesia y saber interpretar los sentimientos de la iglesia en su contexto determinado y buscar juntamente con ellos alguna lectura que interprete nuestra situación ¿no? más allá del elemento histórico gramático o detalles literarios que pueda haber ¿no? detalles retóricos que pueda haber entonces eso es lo que yo creo que tendríamos que hacer lo otro sí yo me he tocado con personas que dicen que no que hay que solamente cantar salmos nada más no todos los salmos se cantaban ¿no? hay oraciones y también hay cantos shir shir y hashirim es el cántico de los cánticos de cantar los cantares y está el shir es un el título chiquito de los salmos el shir significa cántico ¿no? algunos piensan que todo se canta no, no todo se cantaba ahora que le podamos poner música y cantarlo ya es otra cosa es la libertad de cada uno bien pero me parece a mí que si nos vamos a la historia ¿no? ya en el Nuevo Testamento se discute no, en este momento no se me no puedo recordar bien hubo el crítico que dijo que cuando Pablo justo señalaba si alguno tiene cántico o salmo algo así no hacía referencia a los salmos sino hacía referencia a los cánticos propios que daba por dentro de la iglesia del siglo primero o la iglesia aportólica de Pablo ¿no? en cambio vienen otros y dicen que es imposible porque eh los salmos ocupaban un lugar muy importante en la vida y el crecimiento espiritual de la iglesia eso fue tomado muy en serio cuando Lucas en capítulo 2 no capítulo 24 verso 44 dice que la ley los profetas y los salmos dan testimonio de mí que era la división de la Biblia ¿no? y al mismo tiempo te puso el canon del hebreo ¿no? la ley profetas y escritos entonces pero eso lo dijo en un contexto en que eh había una desilusión total de los apóstoles por la muerte de Jesús y no le creían a María que había venido diciendo que él vive la creían loca entonces viene él y para regular la la comprensión de quién con quién están hablando los remite a la ley a los profetas y a los salvos y como diciendo mira si tú quieres saber quién es Jesús resucitado hay que leer a los salmos entonces los salmos ahí adquieren un brillo muy fuerte sobre la dimensión mesiánica de los salmos ¿no? eh por otro lado eh yo diría que los salmos conforme uno va leyéndolo quizás a a los estudiosos ¿no? nosotros que somos estudiosos eh de los salmos en un primer momento nos causa cierta este eh ciertas barreras eh académicas eh el entrar a un salmo a través de todo ese arsenal este científico con un momento del salmo pero después que uno se despoja de eso uno entra al sentido del salmo y yo creo eh es legítimo que podamos eh iniciar la lectura como la inició la iglesia primitiva con los salmos y después producir en el espíritu de los salmos eh seguir la reconstrucción de los salmos digamos que la iglesia ahora tiene más de 150 salmos por decirlo así porque metidos en ese espíritu embebidos de ese espíritu y quiero aclarar en en qué espíritu en el espíritu salmos sí pero en qué espíritu el espíritu el espíritu mesiánico aquel espíritu que hizo que jesús de nazaret diga dios mío dios mío por qué me has abandonado citando un salmo él él se reflejó en ese salmo y ese salmo nada de él entonces yo creo que los salmos tienen un lugar sumamente importante pero al mismo tiempo siguiendo la tradición eh apostólica de la iglesia eh cantar cántico nuevo al señor como nos indica también los salmos es la expresión natural del ser humano de ser agradecido a dios que es lo que impulsa el salmo a un corazón agradecido a dios en el caso del agradecimiento pero en un caso de dolor también contarle el dolor al señor no no como cuando yo estaba chico a veces el pastor me decía si han venido con dolor o pelas que las pelas y el dolor se queden en la puerta que entren a la iglesia no en cambio el salmista es distinto si tienes dolor y pena anda con tu dolor y tu pena y cuéntaselo al señor así como el pueblo siente a punto que si tienes ganas de vengarte herir al otro cuéntaselo al señor y ahí salen los salmos imprecatorios si bueno ahí eh una cosita más con relación como el curso es sobre teología de los salmos y para hacer teología hay que hacer exégesis e interpretación ahí se me ocurre que la exégesis no es la misma de una narración profética que de un salmo porque hay que considerar el ritmo la rima la métrica en los salmos claro a partir del del idioma hebreo naturalmente no pero esa parte digamos musical o de la teoría musical supongo que entra también en la exégesis y ahí habría que entrar en esa en esa dinámica esa relación entre la gramática hebrea y luego parte de la rima y el ritmo en la narración de los salmos hay hay dos escuelas la escuela más que que predomina más predominante con personajes de la talla del que ya hablamos de Gunkel de Krauss de Alonso Schorkel Mo Winkel ¿no es cierto? postula que si hubo métrica si hubo métrica en el en los salmos hoy es difícil reconstruirla eso es uno eso a nosotros como que nos libera un poco ¿no? ya de lo que no podemos liberarnos es del conocimiento del paralelismo el paralelismo es un sine qua non para reconstruir o mejor dicho no no reconstruir sino decantar desarmar desestructurar lógicamente un salmo por otro lado dentro de las escuelas exegéticas una novísima escuela ya casi como 70 años pero sigue siendo novísima porque es desconocida para muchos es este la escuela estructuralista ¿no? la escuela estructuralista o la escuela narratológica en este caso yo prefiero usar la estructuralista para trabajar exegéticamente los salmos ¿eso qué significa? que damos por o sea si yo tomo el texto hebreo y hago una traducción esa será mi traducción ¿está bien? para eso hay que conocer el hebreo claro pero si yo quiero hacer un análisis estructural entonces adopto adopto una traducción como puede hacer la de la Reina Valera o adopto la de la Biblia Jerusalén o de tantas que hay reconocidas y garantizadas entonces no necesariamente yo voy a hacer mi traducción si no conozco el hebreo entonces adopto una traducción y sobre ella entonces trabajo semiótica o estructuralmente y me parece que esa escuela es la que en estos momentos podría dar mayores rendimientos mayores dividendos espirituales por llamarlo así o teológicos al trabajo con los salmos ¿no? muy bien gracias doctor Escudero sí bueno aquí voy a contestar a una pregunta de un este hermano Jeremy Robles que quiere saber los horarios de los cursos que comienzan en el mes de enero bueno en enero empezamos con cinco cursos empiezan el 4 de enero este el primero de ellos este el curso de patrística que va a ser dictado por el doctor este Zamora ese curso se va a dictar los martes tengo entendido a las en las tardes siempre los cursos son en horarios de las tardes para esta para todo mundo son los martes se dicta ese los lunes se va a estar dictando también a nivel maestría el curso de teología latinoamericana por el doctor bernardo campos también al mismo horario los días miércoles se va a estar dictando este apologética 1 por el doctor valdés y los jueves se va a estar dictando teodicea por el doctor avendaño también en las tardes los sábados en la mañana se va a estar viendo el curso de filosofía por el licenciado rostos este y los lunes a esta hora aproximadamente se va a estar dictando el curso de teología de los salmos para los estudiantes del programa doctoral entonces esos serían los horarios que vamos a estar manejando para el próximo este enero 4 muy bien doctor salazar una pregunta que yo tengo este entonces este ahorita usted mencionaba acerca de cómo uno puede orar este el asunto de cómo uno se siente no alegre o triste y y me surgió a mí la pregunta de si nosotros podríamos ver o mirar en lo que son los salmos un carácter psicológico de los salmos o terapéutico de los salmos aparte del carácter teológico bueno ustedes saben en hermenéutica o en ségesis el texto va a responder a la pregunta que uno le haga ¿no? o sí o no si yo hago una pregunta digamos de corte terapéutico a los salmos seguramente seguramente porque los salmos precisamente están íntimamente relacionados con una experiencia de vida ya este digamos digamos de muerte de enfermedad de dolor o de alegría ¿no? de júbilo de fiesta entonces de un modo u otro estos salmos van a digamos responder positivamente a la situación de que están viviendo entonces en este sentido y hay muchos este intentos de hacer una lectura terapéutica de los salmos yo cuando dicen terapéutica yo le llamo pastoral la terapéutica está dentro del ámbito pastoral pero es cierto terapéutica no solamente es pastoral sino es terapéutica es decir tiene sus propias definiciones psicológicas ¿no? sus propias limitaciones alcances estropósticos y sí seguramente que lo van a encontrar seguramente que lo van a encontrar y gracias a Dios tener en cuenta los salmos ¿no? bien el curso que vas a dar en el programa doctoral es teología de los salmos y está dentro de la teología bíblica del antiguo testamento sabemos que cada escrito bíblico trae una teología en el fondo o expresa o es la expresión de un conocimiento teológico esa teología de los salmos es la teología antigua y luego supongo que hay que traerla a nuestra realidad y hacer teología desde la situación desde nuestra realidad en América a la luz de los salmos supongo que por ahí pasa el el curso que vas a dar me pienso pregunto en cierta medida sí en cierta medida sí ¿no? cuando hablamos de teología de los salmos obviamente como bien los expresados se enmarca dentro de un cuadro mayor que es la teología bíblica del antiguo testamento y cuando hablamos de la teología bíblica del antiguo testamento tenemos que tener presente que a veces hay una a veces hay una confusión una confusión metodológica en el proceso de la confección de una teología bíblica yo tuve un seminario cuando tenía 28 años entonces yo quise estudiar teología en la teología isaiana entonces el profesor nos explicó todo lo que es isaías etc. y nos dio una grilla un esquema de teología sistemática ¿no? Dios creador Dios eterno bueno las categorías propias de la teología sistemática ¿no? el ser y las obras de Dios así y nos dijo que leyésemos isaías y saquemos los versículos que respaldaban ese esa teología ¿no? la teología sistemática entonces cuando también me quedó un sabor a poco porque yo todavía no entendía muy bien la diferencia entre una teología bíblica y una teología sistemática lo que a mí me hizo pensar es que lo que yo estoy sacando son versículos bíblicos para apoyar la teología sistemática eso estuvo claro pero en este seminario y a ese profesor cuando yo lo fui y le expliqué mis dudas me dijo que bueno que esa era la teología bíblica más adelante me di cuenta que la teología bíblica es distinta me di cuenta que la teología bíblica para que sea teología bíblica tiene que tomar en serio el panorama histórico y la evolución histórica si se quiere llamar evolución o desarrollo como quieran no hay problema no es desarrollo o evolución histórica de las ideas presentes en el libro ¿no? en el libro a estudiar en el tema de los salmos es un conjunto de libros extraído de distintas épocas entonces tendría que estudiarse por separado muy individualizado cada salmo es lo que hace Hunter básicamente ¿no? cada salmo es un propio contexto cada salmo tiene un inicio y un final y su propio contexto y el contexto tenemos que decantarlo o abstraerlo del mismo salmo hay que leerlo con mucho cuidado y ver los elementos históricos o sociales éticos este que están presentes en el salmo y ir formándonos a nivel hipotético un perfil histórico del salmo que después cuando uno lo contrasta el salmo tiene que responder a esa propuesta nuestra ¿no? y eso sería un primer paso de la teología bíblica otro segundo paso es entender que ningún libro de la biblia tiene doctrina 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 entendía como la tenemos nosotros ahora no hay ningún manual de doctrina en ninguna en la biblia pero si nos vamos a los manos otra vez vamos a encontrar este conceptos e ideas que para nosotros hoy en día son doctrina ¿no? vamos a ver conceptos e ideas que que han pasado mil años dos mil años hasta hoy y este para nosotros esos elementos primarios elementales hoy en día son doctrina por ejemplo en los pocos se canta a la unidad de Dios se canta a la trascendencia de Dios se canta a la acción salvífica de Dios y eso es doctrina para nosotros hoy entonces ¿qué hace la teología bíblica? da un paso atrás y se pregunta ¿cómo así? o ¿qué experiencia tuvo el orante el salmista el poeta para llegar a formular esos conceptos que para nosotros son valiosos aún después de dos mil años de vida? ¿qué experiencia tuvo el salmista por ejemplo el salmo 51 David cuando entiende entiende algo que nosotros a dudas penas con cristianos y el Espíritu Santo en medio toda esta experiencia que tenemos de cristianos David le dijo crea en mí o Dios un espíritu nuevo delante de ti ¿de dónde se acuerda? esa iniciativa esa fuerza espiritual para decir parafraseando un poco a David le dice a Dios mira Señor yo estoy de acuerdo con vos estoy de acuerdo con vos ese David que tú y mí yo también lo detesto no lo quiero hay que matarlo pero qué tal si mejor antes de matarlo creas otro David con un espíritu nuevo ahora ¿de dónde saca esa salida este hombre? si no había venido Cristo la nueva criatura el nuevo espíritu entonces eso es lo altamente llamativo para mí ¿no? de la comprensión de esos poetas de la antigüedad eso es para mí algo llamativo la teología la teología es un proceso que va apareciendo gradualmente a lo largo de la historia y hay momentos de una comprensión teológica en una etapa de la historia que es diferente a otra etapa de la historia si uno piensa en el nuevo testamento para poner algo conocido en la teología de Pablo si la teología de Pablo depende de qué momento porque uno de los primeros libros que San Pablo escribe primera de Tesalonicenses luego viene Santiago y otros libros de esa época de ese momento Pablo el apóstol está pensando en que Cristo viene ya y viene a Jerusalén probablemente pero después en el resto de los libros más adelante en su vida pastoral y teológica ya no vuelve a repetir la idea de una inminente venida de Cristo en ese momento de la historia lo cual significa que cambió su manera de pensar igual debe pasar con los salmos dependiendo de quién es el salmista el que canta y el que expresa una idea y un concepto en la antigüedad para no hacer no sé cómo se llama esa palabra que uno le mete al texto lo que digamos algo que fuera de no sé pero es una interpolación digamos fuera de tiempo no que no no es el momento por ejemplo pensar en el antiguo testamento que hay allí algunos elementos de doctrina de resurrección imposible no no hay una doctrina de la resurrección tal vez inmortalidad del alma o tal vez inmortalidad a través del apellido de la persona no la la preservación de la vida en la familia por eso hay que tener muchos hijos y sobre todo varones que de alguna forma alimentarán en el nuevo testamento la idea de la resurrección yo creo que a eso te referirás me imagino cuando habla de la teología de cada salmo no ubicándolo en su época histórica y el salmista que lo estaba planteando si pero hay algo importante que mencionaste es importante tomarlo en cuenta no que es que Pablo cuando escribe primera y segunda de Tastalonicenses que fue más o menos en el 51 52 no cierto después de Cristo si lo escribió mucho antes que los evangelios claro mucho en el año 60 si Marcos 80 y Lucas y Mateo más o menos están cerca del 80 90 ah bueno manejo otra fecha me acomodo pero digamos que son mucho después de lo que escribió Pablo ya pero Pablo recoge la inquietud que tenían también los discípulos los los canónicos los evangelios porque la pregunta de ellos cuando Jesús se iba fue y cuando cuando vas a venir cuando vas a hablar todo o sea ellos pensaban que bueno iba y venía iba y venía pero no era así entonces Pablo era de esa doctrina no de la pronta y la inminente venida de Cristo que se queda claramente formal formalizado en segundo de Tastalonicenses pero después cambió o amplió su teología yo prefiero llamarle que amplió su teología ¿no? y yo digo que es importante y que y que los que hicieron el canon y el orden del canon no fueron ajenos a este problema sino que se dieron cuenta que una buena teología cristiana para llamarlo de algún modo tiene que tener su inicio en una obediencia y un temor a la pronta venida del Señor que Jesús viene Jesús viene Él ha resultado y viene después de eso escribe lo que quieras y empezó así es lo que yo entiendo con esto ¿no? entonces amplió pero para decir lo que estamos diciendo nosotros hay que verlo históricamente si no no se puede apreciar ¿no? es esencial de la teología bíblica cuando vamos a los ánimos otro ejemplo otro ejemplo dice que en Génesis en diluvio dice Jesús a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre ¿no? y decidió destruirlo se arrepintió se arrepintió se arrepintió y después vamos a ver en otro tratamiento en hebreo que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta bueno se arrepiente o no se arrepiente entonces ahí entra un yo creo que un elemento importante que es de carácter hermenéptico si en Génesis dice que se arrepiente y que en hebreo dice que no se arrepiente no se contradice sino que en hebreo entiende que el que estuvo escribiendo en Génesis al decir que se arrepiente esa era la teología del que escribió el que escribe piensa que Dios se arrepiente y entiende a Dios así y escribe así pasaron muchos siglos no es cierto mil años y hebreos dice no ahora entendemos de otro modo la cosa no Dios no se arrepiente y así hay otro par de ejemplos por allí cuando vamos con los salmos por eso dije no no dije al inicio no hay doctrina en la Biblia hay conceptos ideas que a lo largo del tiempo han perdurado y han dado vida que han tenido que ser tomadas y establecidas en un marco doctrinal con carácter dogmático con carácter dogmático es decir esto se enseña así o sí y eso a través de los años y los siglos y milenios que nos han enseñado las escrituras pero lo que cuál es el beneficio de estudiar cada salmo en su momento porque ninguno de nosotros va a vivir dos mil años por ejemplo ninguno vamos a vivir el periodo de cincuenta, sesenta, ochenta años ponerle cien años ya para ayudarnos un poquito entonces lo que la experiencia de vida que vamos a tener se puede agotar fácilmente en cualquiera de los salmos en cualquiera de los salmos ¿no? ¿qué quiere decir eso? que yo puedo o cualquiera puede hacer una abstracción semántica doctrinal de los salmos y elaborar todo un perfil de las doctrinas de los salmos pero yo no voy a experimentar todas esas doctrinas en mi vida yo solamente voy a experimentar que Jehová es mi pastor por ejemplo y que nada me va a faltar y que hasta ahora es así ¿no? aunque aunque Jehová es mi pastor y a veces me falta algo ¿no? pero no es lo mismo que David lo diga que es un rey a que lo diga yo que no llego ni a príncipe ¿no? este es un caso que yo señalé una vez y que me llamaron la atención porque yo dije ¿por qué el salmista habla en futuro? nada me faltará y ahora y ahora y ahora y acá mi guía ¿no? está en futuro ¿no? entonces bueno hay que tener presente eso cuéntate mi los tiempos ¿no? gracias no sé doctor Escudero si hay una pregunta aquí de un este hermano Daniel Hernández Venegas este quiere saber quiénes son los autores recomendados para introducirse al estudio teológico de los salmos bueno doctor Salazar este si usted pudiera recomendar algunos libros en español este que existan Kerima va a sacar un libro sobre la teología de los salvos a mediados del próximo año que va a ser de alto calibre así que este lo estaremos anunciando muy pronto pero por lo pronto el doctor Salazar nos puede comentar acerca de algunos libros que manejen este tema desde una perspectiva teológica y no devocional como como el tesoro de David que es muy popular pero que esto este pues es un libro devocional en realidad y al inicio mencioné cuatro autores el que inicia un estudio en la historia de los salmos está la historia de la escuela mística o mejor dicho la escuela este que se retiraba en monasterios y se veían los salmos de una forma intimista ¿no? después de eso después de unos varios siglos pasó a la a la escolástica en la cual los salmos empezaron a estudiar con cierto rigor gramático después pasó al tiempo del iluminismo y la ilustración en la cual saltaron muchísimos este métodos y los salmos empezaron a huir allí con muchas cosas ¿no? y hoy en día este los salmos han adquirido un brillo nuevo con la la intervención de las nuevas metodologías estructuralistas en ese proceso digamos a grosso modo ¿no? muy 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 calicaturesco este podemos ver algunos nombres que brillan con luz propia Germán Bunker 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 no 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 hay nada que ver a partir de ahí empieza una seguidilla más ¿no? otro este fue muy antiguo pero uno más moderno es el doctor Alonso Shekel ¿no? Alonso Shekel es uno de los en castellano lo más brillante que puede haber en los salmos ¿no? en los salmos y Krauss es importante porque Krauss Shekel trabaja estructuralmente los salmos ¿no? retóricamente los salmos y Krauss trabaja históricamente los salmos nos trata afanosamente de buscarle su contexto histórico a cada salmo y precisamente hizo un comentario a todos los salmos tomo 1 y tomo 2 que estaba precisamente en la bibliografía que oportunamente lo voy a hacer llegar en el sílabo ¿no? sí así que son buenas son buenas Daniel ya que hablamos de los salmos ¿qué opinas tú de los salmistas actuales? ahora los cantantes se llevan el título de salmistas y a mí me deja un poco inquieto porque pues yo no canto ni en la ducha y entonces me da la impresión que ellos son los que cantan y que para ser salmista hay que tener buena voz y hay que ser famoso y si uno no tiene ni buena voz ni es famoso a lo mejor no puede cantar algún salmo a Dios o como ves tú esa pretensión de los salmistas actuales antes que conteste de los salmistas déjenme señalar algo déjenme señalar algo porque en mi experiencia hay una diferencia en la iglesia actual entre salmistas y levitas ya que también los salmistas son los que escriben los cantos y los levitas son solamente cantores en la iglesia actual entonces ellos hacen esa diferencia entonces nomás quería clarificar eso sí sí yo me había enterado de esa diferencia aunque vi a muchos salmistas cantar también también cantar yo creo que es una una no es una intromisión de ningún modo pero es una influencia muy fuerte del mesianismo o de los cristianos mesiánicos ¿no? de reflotar diríamos escuelas antiguas ¿no? la escuela de Corea la escuela de Asaf que son salmistas ahora el salmista es un adjetivo que te dice que eres compositor de salmos ¿no es cierto? entonces el que compone un salmo es un salmista allí el que lo canta es otra cosa el que lo canta tendrá que tener las condiciones y reunir los requisitos como para poder cantar según él piense que debe cantar en un ministerio salmista o levita pero lo cierto es que eh los salmos eh no se conoce eh salmistas salmos de David que yo hasta donde yo sepa eh nunca escuché que el adjetivo salmista se le atribuía a algunos de los que componen los salmos Moisés David Asaf Salomón ¿no? no son salmistas ellos componen salmo eh pienso que para empezar también todos sus derechos de llamarse como ellos quieran llamarse eso seguro seguro pero yo creo de que el salmista si hacemos caso eh a ese adjetivo si lo contrasto con lo que entiendo de lo que pasa en la en los salmos entonces el salmista está en la obligación en la obligación de conducir la alabanza de todo el pueblo y no ser él el el que canta no, no es así el salmista es aquel que conduce al pueblo de allí que hay muchos cantos hay muchos cantos muchos poemas individuales pero la gran mayoría son este comunitarios ¿no? que conducen al pueblo a la adoración a la alabanza lo llevan a eso ¿no? todo lo que respire alabe al señor ¿no? y bueno ahí como dije con ese salmo termina un indicador de cómo debemos entender los salmos entonces un salmista si algo caracteriza a un salmista no es tanto su voz ni la calidad compositora que deba tener sino la la mística o este ese 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 don ese talento innato de saber conducir al pueblo a unírsele a él en un acto de alabanza o de cántico al señor y no aparecer solo el que canta ¿no? eso no no puede hacerlo ahora hacen lo que quieren pero bíblicamente entiendo que eso sería más o menos un encuadre de lo que tendría que hacer un salmista ¿no? puedo hacer una pregunta así muy ingenua eh pues leo muchos trabajos de estudiantes a quienes damos clases que cuando citan eh algún trabajo en su monografía o lo que fuera ensayo o tesis dicen el salmos ciento cincuenta y me preocupa eh el singular o el plural salmos es el conjunto del canto de los cánticos y hay que citar salmos o el salmo ciento veinticuatro en singular o salmos ciento veinticuatro claro eh hay formas de citarse lo correcto es si vas a citar un salmo sí singular salmo salmo veinticuatro pero si citas el libro el libro de los salmos claro es todo todo el paquete claro claro si tú citas el libro el libro de los salmos pero si citas un solo salmo entonces en singular en singular bueno gracias era así treparente nomás fantástico bueno hemos llegado ya al final de nuestra transmisión este eh doctor salazar no sé si tenga algunas palabras finales para los hermanos que nos escuchan eh eh creo que primero felicitarles porque están ahí escuchándonos que hay interés en la sagrada escritura creo que con bernardo compartimos siempre hemos compartido este interés profundo en que el pueblo de dios conozca la sagrada escritura y para mí si detrás de nosotros o delante de nosotros como se vea hay a muchos jóvenes no tan jóvenes que amen la sagrada escritura mi consejo es que estudien no perdamos tiempo eh estamos en posición de desventaja eso seguro estamos en posición de en desventaja en relación a lo que tendríamos que saber como iglesia del señor ¿no? en cuanto a la escritura gracias hermano jesús muchas gracias doctor salazar doctor campos algunas palabras finales una invitación a los hermanos al programa de estudios sí claro que sí eh con mucho gusto estamos esperando en el señor que más gente en américa latina en todos los países en américa latina puedan formar parte de esta experiencia en educación teológica y ahora en el programa doctoral también a quienes invitamos a los que han hecho ya su maestría y licenciatura están invitados para formar parte del equipo de trabajo de doctoral es decir pueden pueden eh postular para el programa doctoral en el año dos mil veintiuno y gracias Daniel por tu participación y por tus aportes también gracias doctor gracias bueno hermanos gracias por todo los animo a que nos escriban ahí están los correos el teléfono pueden contactar a cada uno de los que estamos ahorita aquí presentes eh eh para más información sobre los programas que ofrecemos el programa doctoral el programa de maestría y eh el programa de licenciatura y el diplomado en apologética también así que ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias doctor salazar nos vemos el 4 de enero en clases con la ayuda de dios que estoy seguro que va a ser una experiencia eh de bastante a aprendizaje y crecimiento también ah muchas gracias doctor campos nuevamente por estar con nosotros así que nos vemos pronto y hasta hasta luego dios les bendiga hasta luego dios les bendiga gracias 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 gracias